hola a todos bienvenidos a otro vídeo más en este canal 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 este vamos a continuar lo que es mario kart 8 deluxe en el nintendo switch el vídeo pasado estuvimos con baby mario así que le toca a otro baby hacer su su rondín por aquí pues vamos a ver qué tal nos va en esta partida pero antes antes de empezar recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción twitter facebook youtube y twitch este si no se han suscrito suscríbanse no se arrepentirán realmente subimos contenido diariamente para ustedes el canal está siempre activo y pues vamos a ver qué tal nos va qué tal nos va en estas carreras así que volvemos en un rato y vamos a divertirnos juntos let's go primera carrera y vamos a darle ahora nos tocó con baby luigi y todavía nos está faltando otros dos baby más en los siguientes vídeos todavía no los hemos grabado pero yo sé que hay bien porque no hemos jugado con ellos lo sé a un lugar porque es un stage nunca es un stage fácil una pista fácil vamos a ver si podemos quedar en un lugar de cena ya la gente están tirando mugres para atrás tiren esas cosas por favor contaminan el ambiente yo digo que me voy derecho digo obviamente me van a rebasar mi carrito es una porquería ah hijas viénteme una hermana es cierto no no viénteme otra cosa viénteme una estrella ah y fue él no quedaste en primer lugar ok vámonos 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 let's go let's go ok agarramos doble pero pues nos podemos ir derechito como no agarramos agarramos si salió estamos cerca de los primeros lugares ah que traías por qué me pegaron a ver gracias pero no te caíste como yo lo había planeado caíste qué pasó ahí le pegaron qué es ahí no ah dios mío qué mala onda no sé qué pasó ahí chocamos ni modos karma el partido anterior me trae mis palabras me las metieron por el arco del triunfo y pues bueno vamos a ver cuándo van a cargar en esta carrera vamos a darle vamos a darle vamos a darle bien bien ok esto no controlo no controlo pero pues bueno ahí vamos ahí vamos vamos a divertirnos no me peguen por favor quedamos bien desde lo que cabe apenas estamos rebasando esperamos oportunidades gracias péguense todo lo que ustedes dije péguense todo lo que ustedes quieran no a mí aprovechamos las manecillas de reloj bueno séptimo lugar no está mal ahorita aquí está en corto los objetos octavo noveno excelente me gusta no tenemos que ganar uy wey alguien me quería pegar alguien me quería pegar ahí estamos aquí me pegaron hace rato así que no no pero no quiere pero uy hasta ahí íbamos bien íbamos bien íbamos bien onceavo lugar genial ahí en el chango atrás estoy seguro que agarré dos ¿por qué me diste una nada más? mira si agarré pensé que no había agarrado nada pensé que no había agarrado nada entramos primero lugar octavo lugar no agarramos nada y empégase eso 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 créeme de nuevo des selves abmeno onceavo lugar no 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 Última carrerita Ay Dios Qué locochón salió esto Bueno, iniciamos tarde porque andamos publicando Ahorita algo en Facebook Si no lo vieron, véanlo Aunque cuando vean este video ya van a ser Dos semanas que se había publicado Eso, pero si lo vieron Like por eso, es un video de Terry Pero si estamos en 200 No, ¿verdad? Estaba chido robar otra estrella ¡Uy! A ver, rebotes locos A ver, ¿lo podás librar? Si lo libró Voy con Luigi No sé qué me pasó Siento que era lo mismo que... Sentía que era lo mismo que Baby y Mario Pero no, nada que ver Nada que ver Nada que ver Antes de caernos Vamos a aprovechar la situación Aquí ya está Por lo menos esta carrera Ya la perdimos Completamente Bueno, no esta carrera Este video ya perdimos El match Sí, ya lo perdimos Si, ya lo perdimos Completamente Si, si, no, no Este era 200 200 Ni modo, ni modo Que terrible Perdimos puntos en estas carreras Completamente Bueno, es una lástima Que habíamos perdido Las tres carreras Pero igual Muchísimas gracias Por acompañarnos En este video Si te gustó No se te olvide De arreglarnos un like Compartir Y comentar Seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Fue divertido Tristemente perdimos Pero volvemos a decir Nos divertimos muchísimo Esperemos que ustedes También se hayan divertido En este video De momento nos despedimos Y nos estamos viendo En el siguiente video De Let's Play Me Y Mitres Vlog Gracias por vernos Y hasta la siguiente Los quiero Bye bye